Música Todo listo por ahí en el arrancadero, todo listo para que se deje venir la gata negra y este renegado Son 200 metros, recuerden que estará corriendo este caballo Permiso de irse al carro acá para subirme tranquilo Poder mirar más ya que se pegaron por ahí en el hambre y ya me estamparon Bueno vamos a esperar nada más que se deje venir la gata negra y este renegado Son 200 metros que estarán corriendo Nada más así es que un momentito para que se abren por allá las puertas Y se van a dejar venir tanto la gata como este renegado que ya están listos y preparados Para cuando se abran por allá las puertitas rojas se dejen Fuertear todo el macizo y se ven careceando de todas las ganas Esta gata negra y este renegado 200 metros, 200 metros estarán corriendo Nada más Bueno, los metros Buena distancia que estarán cubriendo esta gata negra y este renegado que ya están listos por allá Los señores también encargados ya se andan Desocupando y quitándose de ahí para dejar nada más a los clientes Y al señor encargado que abre las puertas Y se vinieron, les voy a decir ahorita Aquí, tranquilos Dale, dale No me regañes Ahí sí se vinieron Ya viene la gata negra y este renegado Se vienen echándole ¿Dónde eres? Dentro Le gané Le gané Le gané Le gané Gracias.